Yo tengo aquí una taza que dice Arturo Oslar Pietri y dentro por supuesto hay chocolate. ¿Qué relación le puede encontrar un escritor al chocolate con alguien como Arturo Oslar Pietri? Bueno, creo que como acaba de comentar la ponente Lena Ayau, la cuentística, la novelística de Arturo Oslar Pietri y de Rómulo Gallegos, entre otros, está repleta de referencias, de citas, de sabores y ahí justamente diría que está el, valga la redundancia, la referencia, el enlace, el encontrar el sabor a través de la palabra, en los relatos o en las novelas. Oslar Pietri en un mundo de humo pinta los billetes como metafóricamente comestibles. Habla de billetes de banco con muchos colores frescos y apetitosos, morados de berenjena o verde de lechuga o anaranjado de naranja o marrón seco de chocolate. Él necesitaba todos los días comerse un pedacito de chocolate y que el médico le decía, pero ya no tienes edad y le decía, para el chocolate siempre se tiene edad. Y de ahí a veces le llaman a los hacendados gran cacao porque estos hacendados tenían mucha pasta pero no tenían títulos nobiliarios, entonces compraban con el cacao títulos y claro, aquí se habla de grandes de España y ya se les puso un gran cacao. La literatura, bueno, vimos que estaba Sánchez Rujeles por aquí, un escritor contemporáneo, joven venezolano, probablemente la literatura que se geste en estos últimos años va a tener la presencia del cacao y ojalá, pues sería un honor que los escritores se dieran cuenta de lo importante que sigue siendo y sobre todo esta fiebre cacahotera que estamos viviendo en Venezuela. Estaba pensando en un guión que recientemente me sugirió el director Alejandro Belhame, que justamente se llama Vino y Chocolate. Estoy colaborando con él, tenemos mucho sobre vino, tenemos el vino, y hasta hace una hora me preguntaba yo, ¿y de dónde demonios me voy a informar? Entonces ahora apenas hiciste la apelación, hablaré entonces con Lena. Muchas gracias. Eduardo, por cierto que acabas de comentar en una intervención que hiciste durante la conferencia de Lena que estás trabajando sobre un guión que vincula precisamente al chocolate con otra cosa, creo que era el vino. Sí, es un guión que está bastante crudo, quizás es una... puede ser incluso irresponsable hablar de esto sin haber firmado nada ni conversado en profundidad con el director Alejandro Belhame, sin embargo creo que a él le gustara que aventuremos un poco una información sobre esto. Bueno, ¿qué entre los tres, digamos? No, sí, hay una idea, una idea, no es un guión, es un guión en desarrollo, una idea en desarrollo llamada Vino y Chocolate en principio, donde vamos a trabajar dos personajes que trabajan, cada uno una de estas áreas, uno de estos temas, y por ahí aparece una relación amorosa, un conflicto, y ya veremos si en un par de años lo tenemos resuelto o no. ¿Y qué papel cumple, digamos, al centro de la narrativa como tal del chocolate, en ese guión del que me hablas? Es un guión para cine, el personaje masculino, su familia tuvo propiedades cacauteras, hay todo un proceso de decadencia, él tiene una memoria importante de lo que es Venezuela a través del recuerdo, pero de su recuerdo del cacao, de la tierra, del trabajo con el chocolate, y por ahí más o menos vamos un poco a trabajar lo que es la historia personal de este protagonista, mientras que el personaje femenino va a estar relacionado con el vino. No quisiera abusar de ti, Eduardo, pero de todas formas, ¿esa película pudiéramos verla para cuándo, más o menos? Que es que el boom del cine venezolano ahorita en España está en auge, ¿no? Primero estamos trabajando en una previa que esperamos cerrarla pronto, quizás el año que viene, esta, no sé, esta ni siquiera ha llegado al estatus de preproducción. Y no hace falta que haya un recetario como pretexto para hablar de gastronomía dentro de la literatura. Hay gastronomía dentro de la literatura incluso cuando no se nombran los alimentos, incluso cuando los personajes deliberadamente no comen. Hay un poeta, Rafael Cadenas, nadie lo diría, que tiene una relación muy interesante con la comida y está en todos sus poemas. La comida para el escritor siempre es una metáfora a la que se recurre, porque trae sensaciones y porque es un reloj que te lleva hacia adelante, hacia atrás, porque te junta con los seres queridos, los que están y los que no están. Ahí hay muchas historias para contar y para decir. Así que vamos a brindar con chocolate caliente bienvenido siempre a estas actividades. Gracias por venir. Gracias a Leo, a Elena, a todos los artistas, especialmente a una que no veo por aquí, que es Blanca Quevedo. Si alguien le puede decir que su presencia en esta actividad es una muestra de que nosotros queremos que Venezuela sea un cebucán. Ahí está su taza al final, un cebucán de muchos colores. Y eso es lo que nos queremos que sea Venezuela. Así que muchísimas gracias. Salud a todos. Gracias a ti, Elena. ¡Ah! ¡No me cae! ¡Lena, no tienes chocolate! ¡Lena, no tienes chocolate! ¡Lena, no tienes chocolate! ¡Lena, no tienes chocolate!